Buenos días mis amiguchas, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo aquí amaneciendo, estoy trabajando en este momento, estoy en una conferencia tenemos unas semanas de conferencia y no he tenido mucho tiempo de grabar hoy es jueves, estoy dejando porque se me apagó la computadora y se me estaba prendiendo automáticamente y me estoy quedando sin batería Chicas, déjenme les aclaro aquí la luz que están como que muy oscuras bueno, yo me veo oscura, ahí perdón por ese corte tan brusco que tuvieron, pero fue que se me quedaron sin batería y ya, ya cargué la luz, ay, me quedaron también muy, me veo muy clara, vamos a arreglarla acá, ahí ya cargué la pila, ya están 100%, perdón que tengo ahí la puerta abierta estoy calentando unos chicken nuggets para los niños porque ya es la hora de el almuerzo ya tienen un descanso de la escuela y yo les estoy aquí preparando unos chicken nuggets ¿qué tengo para hacer hoy? ya son las 12, 12 pasaditas va a servir el love chicken nuggets de menos un segundo tengo hoy para hacer, sacar los adornos navideños que quiero mostrarles porque sí, ya voy a empezar, ya de hecho sacamos el árbol ahorita se los voy a mostrar, déjenme un momentito quiero voltear los chicken nuggets a los chicos de menos un segundo miren, les voy a voltear para que vean lo que estoy calentando miren lo que estoy calentando, son chicken nuggets de dinosaurios que ya se los había mostrado, unas salchichas un pedacito de pizza que quedó ahí, que estaba congelada que esa es para mí, las salchichas son para Raquel porque se salieron del pan, miren este es el pan que viene allí dentro de la salchicha pero se salieron completamente porque estaban todos congelados vamos a guardar estos platos acá y como les dije tengo que organizar tengo que sacar todas esas cosas porque son cosas que ya no uso tazas solamente me quiero quedar con las que uso y todo lo que está allí sacar lo que no uso aquí también tengo muchos vasos de estos que no se usan esto no lo uso, entonces tengo que cambiar tengo que organizar eso, pero me falta tiempo me falta tiempo mis chicas perdónenme migreñas que las tengo así pero es que me solté el cabello porque me dolía un poquito la cabeza voy a cerrar acá y les quiero mostrar las manualidades bueno, ya ustedes me imagino que van a ver esta idea pero miren la que puse aquí en el baño que es el árbol navideño está súper bonito ese lo puse acá no sé si lo voy a dejar ahí pero necesitaba tomar la foto y lo dejé allí luego hice este también que dice Joy Gozo que este sí lo voy a dejar aquí en este muro luego ya puse estoy colocando todas las manualidades acá este también lo hice miren qué bonito se ve está súper bonito estoy colocando todo acá pero no lo quise poner solo de un solo lado hay unas con las que me voy a quedar otras que voy a regalar y aquí están, miren estas tengo aquí el árbol de tubos de papel tengo en la puerta S y saqué todo eso no lo voy a dejar donde lo ven no sé si lo voy a reubicar en la decoración que voy a hacer navideña tengo aquí el árbol solamente puse esto pero miren la idea la idea es hacer los CDs así en forma de dulces y poner uno acá otro aquí arriba que ya lo tengo también está este pero solamente lo puse como para tomar la foto y darle la idea a ustedes de cómo colocar esos dulces yo tengo otros dulces navideños que se acuerdan que yo lo hice como hace dos años bueno aquellas que me siguen desde que empezamos el canal yo hice unos así pero tengo que sacar esos adornos de las cajas yo creo que lo voy a sacar hoy en la tarde con ustedes para ver qué es lo que vamos a usar qué es lo que no vamos a usar y el árbol pues lo quiero decorar así de tú lo vas a hacer también tú no vas a saludarla chicas hoy no vas a saludarla chicas la carita bonita de las chicas hola chicas hola chicas cómo están bien entonces sí vamos a hacer yo creo que vamos a hacer eso hoy llama a tu hermana mi amor para que vengas a comer uno tiene mucho tiempo yo tampoco tengo mucho tiempo porque ahorita tengo otra conferencia ya la mía se acabó estamos en hora de comida lo bueno es que mi computador se me había apagado porque en el computador de la escuela es un video de youtube ese que tengo que ver no se veía entonces estaba usando mi computadora pero mi computadora en ese momento se estaba actualizando y se me apagó de repente se estaba actualizando sola entonces Alex me dijo que la dejara lo bueno es que cuando ustedes se quedaron sin batería enseguida se prendió y pude terminar de ver el video y ya nada más bajamos aquí para para prepararle esto a los niños para que coman pero sí mi chica no he tenido mucho tiempo esta semana he estado muy ocupada apenas y puedo agarrar la cámara pero bueno no le quise dejar a ustedes sin sin su videito que pues es el igual son dos videos a la semana que les estoy subiendo pero a ustedes les gusta que no las deje sin sin grabarlas bueno voy a darle esta comida a los niños y al ratito nos vemos Alex está en la iglesia está trabajando y pues yo estoy aquí trabajando desde la casa y estoy con los niños entonces al ratito nos vemos a ver si hago un pollito más tarde cuando salga de de mi hora de trabajo y luego estoy metí algo en la secadora y voy a sacar los adornos entonces así que al ratito nos vemos al ratito nos vemos chicas le tengo les quiero mostrar algo es un regalo que me hizo mi esposo hermoso y precioso bueno me lo hizo a mí y a las niñas o sea a las mujeres de esta casa espérenme que lo voy a sacar son dos regalos súper lindos perdóname que tengo un desorden acá miren es esto es un secador para el cabello yo tengo siempre la costumbre de que cuando salgo del baño y me lo mojo me lo lavo no me gusta quedarme con el cabello mojado sino que me gusta medio húmedo o sea que se me termine de secar y Alex me ha regalado este cepillo es un secador de cabello ahorita les muestro la otra cosa que me regaló es súper práctico de usar miren perdonen si hacen bulla o hago bulla se prende aquí vamos a ver ahí vamos a ver ok ahí tiene para apagarlo bajo mediano y alto y simplemente se mueve es súper bien bueno Vamos a ver. Y bueno, solo dos pasadas. Igual, yo no me lo paso nunca porque es nada más para cuando salga del baño, medio cepillarlo para que no me quede mojado. Pero le puedes dar vueltas de esta forma sin ningún problema, miren. No se enreda. Mira, lo puedes hacer aquí. Está súper, súper bueno. Pues no me voy a secar todo el pelo ahorita porque ayer lo usé cuando salí del baño para, como les dije, nada más peinarlo y que me pegue el airecito. Para eso es lo que yo uso el secador y esto me pareció genial. No son muy económicas, mis chicas, son un poquito costositos. Bueno, aquí en Estados Unidos me parece que es costoso, pero es muy bueno. Lo que son esas cosas a mí sí me gusta invertir una buena platita y eso es parte del regalo de cumpleaños, no de Navidad, que me lo dio adelantado porque mi secador de cabello ya estiró la patica. Entonces es de esta marca, Soleil, Soleil, viene en esta caja, otra que está aquí adentro. La muchacha nos hizo ofertas y llevábamos dos cosas y esta es la que me gusta, me gusta muchísimo. Yo tengo la plancha del cabello, que la plancha del cabello es esta. Es esta, está en este estuche, miren, esta es la plancha de cabello, muy bonita. Y esta la tengo hace, ya voy creo que para dos años con esta plancha, no se me ha dañado, me ha salido muy bien, es de cerámica y no me ha quemado el cabello. Pero, el otro regalo es este, miren, esta es de la marca Plo Pro Glitter o Straight Ahead, se llama, derecho. Y miren esta belleza. ¡Ay! Ya se me iba a caer. Viene así en el estuche, no es que no lo he sacado. Esta yo la probé allá en el mall cuando fuimos. Viene así y esta está fenomenal. Ya les voy a mostrar lo que hace esta. Vamos a abrirlo, si es que me dejan. Chicas, ahorita tengo que publicarles un video, por eso estoy aquí a las carreras. Y tengo que ponerme a cocinar. Me les muestro. Gracias a Dios, hoy tuvimos un día muy bueno. También tengo que sacar las decoraciones para que ustedes lo puedan ver. Vamos a conectar esto. Miren. Este solamente es un botón, no tiene alto, bajo, mediano, no. Miren, miren esto. Así es. ¿Ven? Lo prendemos acá. Dejamos que caliente un poquito. La muchacha con la compra, mientras calienta esto, con la compra de las dos cosas, que no fue nada barato, nos dio este shampoo, que es un shampoo, dice que es, ay, déjame quitarme para que se, ahí está. Es un shampoo que es para hidratar. Aquí dice, para hidratar. Dicen que es muy bueno. Me iba a dar un acondicionador. Ay, huele delicioso. Mmm, huele muy rico. Bueno, ya les diré cómo, qué tal está este shampoo. A mí no me gusta usar mucho, probar cosas porque me da como picazón y solamente uso el Head & Shoulder. Es el único que uso. Y con esa, con la compra de eso me dio un estuche. ¿Dónde está el estuche? Me dio el estuche. Ay, ¿dónde está? Esta es la otra caja. Bueno, el estuche es como este. No sé dónde quedó. Es como este. Para guardar ese. ¿Qué pasó, mamá? Ay, chicas. Entonces, les voy a mostrar. Ahí. Ay. Miren, les voy a mostrar lo que esto hace. Este está fenomenal. Bueno, según con la demostración que le hizo a la muchacha. ¿Cómo? ¿Pas cruzando hair? Sí, miren. Se agarra así. Entonces, esto va simplemente dando vueltas. Ay. ¿Cómo fue que me dijo ella? Espérenme. No recuerdo cómo fue que dijo que se tenía que... De este lado. No, around y around. Así. O así. Como peinarlo con un peine. Ahí está. Tenía que agarrar más pelo. Y le da ondas al cabello, miren. Uh, ¿me too? Sí. Pero esto es más como para cabello largo. Miro largo. Y como mi cabello está así como ondulado. Miren qué bonito. ¿Sí ven? Al principio como un poquito difícil de... Tienen que agarrar bastante cabello, no mucho. Perdón, no tan poquito. Y le van dando. Es como un peine. Vas peinando y automáticamente te va dando tus ondas. Y mi cabello pues se tiende a ser ondulado, miren. Ay, qué bonito. Qué chévere. Y te da tus ondas, miren. O sea, te queda como de ladito. La otra plancha hace esto, pero te tienen que voltear la plancha, hacerlo varias veces. Y esto solamente una vez. Y ese día ella me lo hizo en el mall y me duró todo el día. Hasta el día siguiente yo me acosté a dormir y me duró. Entonces le dije a Alex, ay, ¿qué quería ese? Pero él sabía también que necesitaba el... ¿Cómo se llama? El secador. Y la muchacha le hizo una buena oferta y lo aceptó. Entonces ayer me trajo mi regalo. Igual, iba a ser para diciembre, pero le dijimos, papi, por favor, ¿será que puede ser antes? Porque sí necesitaba mi secador de cabello. Y los niños también. Raquel, Rebeca sale del baño, tengo que pasarle el secador para que no se dure con su cabello mojadito. Raquel, es lo mismo, yo igual. Es una costumbre que tengo, no es algo que se tiene que hacer, pero es una costumbre. Ahorita arreglo eso. Pero es algo que les quería... Perdón, se me quedaron aquí en la oscuridad. Es algo que les quería mostrar a ustedes para que vieran que me tienen toda consentida. Este... Ay, espérenme. Las bajo un poquito. Les pongo más oscuridad. Chica, yo no me he hecho nada. Discúlpenme si mi apariencia las asusta un poco. Les quiero mostrar esta belleza. ¡Miren! ¡Qué bonito! ¿Se ve ahí? A ver. Creo que llegó Alex. No muy claro. ¡Ay! Miren eso tan bonito. Súper, súper bonito. Es de envases de plástico. Suena porque le puse un cascabel acá. Suena muy bonito y me fascinó. Bueno, este muñeco de nieve yo lo vi en la tienda. Y a mí me gusta este estilo así. Entre envejecido y moderno, contemporáneo. Me gusta así. Ese muñeco estaba en la tienda por casi 40 dólares. Casi 40 dólares, mi chica. Yo dije no. Le tomé una foto y lo hice. Y la mayoría de las manualidades que yo le subo a ustedes en el canal son cosas que yo veo en la tienda. Y me animo a hacerlas. Hacer como una réplica. Obviamente no es igual. Porque pues no, tampoco soy yo tan buena en esas cosas. Pero me pareció que me salió lindo. Me gustó como quedó. Si no han visto ese video, vayan a verlo. Porque lo subí ya ayer, o sea hoy jueves. Chicas, ya llegó Alex. Perdón, es que tengo todo cerrado acá porque entra tanta calor. Ay, ¿dónde están mis chanclas? ¿Dónde las dejé? Mis chulitas. Llegó el papi. El papi chulo llegó. Ay, ¿quién anda haciendo tareas? ¡Mí! ¿Quién anda haciendo tareas? ¿Dónde está el papi chulo? Ah, ¿tú vas a parecer así con las chicas? Ay, no. Ya se andan quejando que estamos mostrando muchas cosas aquí. Tienes que vestirte, chamo. Vístate porque me... ¿Pueño sin vestido? No, andas ahí sin camisa. ¿Soy en mi casa? Sin camisa. ¡Me estoy viendo! Es que esto es algo entre las chicas y yo. Todo lo hace como rating, ¿verdad? ¿Quién es rating? ¿Quién es rating en la cámara, verdad? Ay, voy a cocinar. ¡Qué emoción! Hola, buenas tardes, familia. Papi, hace tiempo que no salías en la cámara saludando a las chicas. ¿Cómo que no? Ya le mostré el regalo que me diste. Sí, el día de... Bueno, el regalo que nos diste. Oh, ya. Ya se lo mostré a las muchachas. Ven como es yo y Mari. Ven, ven, se adelanta. Oye, papi, aprovechando que te tengo aquí en cámara, no te me vayas. Hola, este hombre. Chayo. Y hay otras más. ¿Quieren saber si nosotros como cristianos podemos celebrar la Navidad? ¿Tú qué le tienes que decir al respecto? Bueno, que es una de las fechas más importantes, más lindas para poder celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Es una de las fechas más importantes. Claro, no es la fecha exacta, pero es donde colocaron la celebración. Y como cristianos tenemos que celebrar esa vida especial. Si no se celebra en todo el año, imagínate. Tener una fecha para nosotros poder celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Independientemente sea o no sea ese día exactamente, hay que pues tomarnos el tiempo. Si nos tomamos el tiempo de festejar un 5 de... 4 de julio, una fiesta cualquiera, ¿Cómo no tomarnos el tiempo para celebrar eso? Si no tiene ningún... ¿Cómo se dice? No se desvía el propósito de la Navidad, que es el nacimiento del Señor Jesucristo. Bueno, y especialmente porque es una fecha donde, digamos así, el corazón de las personas que no tienen a Cristo está tal vez un poquito más susceptible a recibir el mensaje. Entonces es una buena fecha para hacer evangelismo en la iglesia, hacer programas especiales como cantos de los niños, alguna cena. Pero nosotros aquí en la casa siempre sí damos regalos, nos damos regalos, pero siempre desde que nació Raquel hasta la fecha les hablamos de quiénes, realmente por quiénes estamos celebrando. Leemos la Biblia esa noche, Alex lee el pasaje de... Hacemos un devocional y cantamos. Porque realmente pues la Navidad es de él y quien debe de recibir los regalos, pues es él. Yo no había... Yo no había este... ¿Cómo se dice? Visto esto hasta que llegué aquí a Estados Unidos. De que... Cristianos que lo celebran y cristianos que no. Jamás en mi vida en Venezuela, bueno, aunque yo era una niña, ¿verdad? Yo había escuchado de que esto es malo, esto no, acerca de lo de la Navidad hasta que llegué aquí a Estados Unidos. Y no me gusta porque hay muchos pastores legalistas que le meten ese miedo o ese temor a los cristianos de que no celebres con el árbol, que el árbol tiene un significado diabólico, que esto tiene otro significado. Hombre, si estamos festejando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, qué cosa más bonita que poner la casa bonita, alegrarnos. Yo en lo personal, sí lo celebro. Michayo, te queremos explicar por aquí para que entendieras, porque por mensajes y comentarios iba a ser muy confuso, pero no tienen nada de malo. Y eso que somos cristianos bautistas, uno de los más, de los cristianos más, ¿cómo se dice? Conservadores. Porque hay cristianos un poquito más liberales. Nosotros somos uno de los cristianos más conservadores, los bautistas. Y todos, absolutamente todos los bautistas, celebramos la Navidad. Miren allá, ¿quién las está saludando? Nosotros teníamos en la iglesia una familia que venía de una iglesia, iba a decir el nombre de aquí, Semilla de Mostaza, con este pastor, ¿cómo se llama el cantante? Heriberto Hermosillo. Heriberto Hermosillo. Es un cantante cristiano que decidió abrir una iglesia, abrió su iglesia, muchas iglesias, como nosotros pequeñas, sus congregaciones, se fueron con ellos porque pues este era un cantante, ¿verdad? Eso no lo ven mal. El robar ovejas de otras iglesias porque soy cantante, soy famoso, vengan acá a congregarse conmigo, músicos, dejaron a muchas iglesias, muchas iglesias, pequeñas, que tenían músicos en el grupo Alabanza, los dejaron sin el grupo, sin sus músicos, a los pastores los dejaron, esos pastores los educaron, les enseñaron los instrumentos, se tomaron el tiempo de discipularlo, y como son músicos y viene un cantante, ahí se robaron a nuestros músicos. Eso no lo ven mal, pero ese mismo pastor vino y le dijo a los de la congregación que la Navidad era mala, que no teníamos que celebrarlo porque era una fiesta pagana. Entonces ustedes juzguen por ustedes mismas. Yo me emociono cuando hablo de este tema, porque sí, dime, te pegaste. Yo me emociono con este tema porque a veces somos legalistas para las cosas que nos convienen, pero las otras no queremos nosotros ser legalistas. Yo no quiero caer tampoco en el pecado de estar criticando, ¿verdad? Yo creo que ya lo hice, perdón señor, pero mis chicas, es que me emociono al hablar porque ese tipo de personas vienen a confundir, vienen a quitarle esa emoción a las personas de querer celebrar algo, pero en otras áreas están haciendo cosas malas. Entonces, no soy perfecta, así que discúlpeme si estoy cometiendo aquí un error en hablar de estas cosas, pero quería explicarle a Chayo que no, mi Chayo no tiene nada de malo, celebra Navidad, celebra, sabemos que el árbol está allí, no estamos adorando el árbol, ¿tienes hambre? Cómete, tómate un yogur, no estamos, haciendo, ya tomaste, tomé, pancito, no estamos adorando al árbol, no estamos adorando, yo a los niños les enseño que Santa no es, que no es el, el verdadero motivo de la Navidad y que Santa no les trae regalos, yo soy clara con ellos, yo soy clara, aunque me gusta mucho el muñequito para decorar, pero yo soy clara diciéndoles a ellos que ese es un muñeco que las personas inventaron, pero que no, Santa no les trae a ellos los regalos, los regalos se los damos nosotros, en Venezuela decimos el niño Jesús, también, ay, ¿qué te trajo el niño Jesús? son solo decir, pero a lo que voy es eso, que muchas cosas somos legalistas, le metemos el miedo a las personas y en otras no, en otras como que calladitos las cosas que hacemos, entonces quería hacerle ese tipo de aclaración, chicas, yo me emociono cuando hablo de esto, mira, estoy comiendo pan, tengo hambre, voy a lavar los platos, mira, Alex me trajo zanahoria, trajo remolacha, beta, a ver, para hacerle un pollito que a él le gusta con ese tipo, con salada, como que descansé, me desahogué con ustedes, me desahogué con ustedes mucho, en Venezuela decoramos con árboles, muñecos de Santa Claus, no creemos en el Santa Claus de que te traen los regalos, en el niño Jesús, decoramos con árboles, con el nacimiento, todo lo que sea para celebrar ese momento, ese día, porque la atención está para nuestro Señor Jesucristo, aunque no sea la fecha exacta, es un día en que todo el mundo voltea su mirada al Salvador, existe Halloween que yo no lo celebro, los niños, mis niños tampoco lo celebran, eso sí es totalmente opuesto a lo que es la Navidad, pero hay otras cosas que celebran y por qué eso no, entonces es algo para pensar, Michal, yo espero que haya contestado tu pregunta, si no, escríbeme, por favor, acuérdense que ustedes me pueden escribir por Instagram, búsquenme como yusmari.serrano, lo cambié porque a muchas no me podían encontrar, entonces yusmari.serrano por igual es de manualidades para ti, por ahí me pueden escribir todo lo que quieran, mandarme mensajito, varios de ustedes me escriben por allí, entonces por ahí me pueden escribir, me voy a comer mi pan, tú también puedes escribirme amiga, entonces me voy a comer mi pan chicas, me voy a poner a cocinar, chicas, miren quien me está ayudando a cocinar, el galanazo, el galanazo menor, me está haciendo, me está ayudando a cortar la zanahoria, ya puse la papa y la remolacha a hervir, ya nada más falta, ah, el pollo también, ya cuando ya esté casi listo lo que voy a hacer es que voy a hacer el arroz y el papi me pidió cafecito, entonces le voy a hacer un paquete, ya está colado, no se lo voy a hacer, ¿qué tal Santiago ayudando, vean? ayudando descalza, chicas, ya está bien, es que ya es el final del día, ya estamos haciendo la comida, va a ser para la cena, comiendo esta tarde, todo te cortas, porque me gustamos chicken nuggets, y yo la pizza que estaba allí, entonces, esto es por lo que me gustamos, ya la comida grande, la vamos a estar para la cena, estas son como las pasaditas, las cuatro, pasadas, y yo creo que este café, yo creo que él quiere con un pancito, perdón papi, vamos a partir un pedazo de, te voy a poner un dedo, este pan, este pan es delicioso, que tal, el vino y me dijo, mami te puedo ayudar a partir, a picar las zanahorias, cuando pasa algo así, tienes que poner, tienes el dedo muy cerca, miren, cuando pasa algo así, lo pones, lo pones encima, ¿sí? 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 usar, cúter, y lo usé, y le abrí la frente, mami, es como escuela de matemáticas, necesitas leer todo, ¿en la matemática hay que leer todo papi? Sí, dice mi maestra, que necesitamos leer todo, a veces cuando me ven con un cuchillo salen corriendo todo, mami, cuidado, soy peligrosa, me estoy tomando el café de Ale, miren esta tacita, de un tucano, bueno, tazota, ay, gracias mi colechón, muchas gracias, bien partiditas esas papas, chica, miren, termina sus tareas, termina sus tareas, para que ya tengan tiempo libre, pobrecito, todo el día estuvieron ahí, en el computador, Raquel está practicando zarzopón, Rebeca ya terminó sus tareas, está jugando, miren la remolachota tan grande, mami, yo ya estoy haciendo el 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 Santiago escogió en la escuela para banda, escogió el clarinete, entonces, está todo emocionado, Raquel, escogió en la escuela saxofón, y Santiago el clarinete, habla todo contento porque va a aprender a tocar el clarinete, bueno, te voy a llevar este cafecito al papi, mami, mami, F2, así como, un, ahorita, con el sai, fitz, seris, es el fail, ¡Gracias!